Saludos líderes, aquí Omar Jurado de LíderDelEmprendimiento.com Una idea de negocio más, porque estamos en esta serie de videos donde vamos a analizar ideas de negocios para que encuentres tu emprendimiento perfecto. El día de hoy me gustaría hablar contigo sobre cómo emprender una tienda de electrónicos. ¡Comenzamos! Empezar un negocio propio siempre genera una mezcla de emociones. La incertidumbre y la emoción se entrelazan mientras se toman decisiones y se asumen riesgos. Encontrar un nicho de mercado es fundamental para el éxito. Y una vez que se ha identificado uno, es esencial desarrollar una estrategia sólida. En ese sentido, emprender una tienda de electrónicos puede ser una opción atractiva. La demanda de dispositivos electrónicos y accesorios se mantiene en constante crecimiento. Y con la tecnología en constante evolución, siempre hay nuevas oportunidades para satisfacer las necesidades de los consumidores. Al establecer una tienda de electrónicos, se puede aprovechar esta demanda y proporcionar una amplia gama de productos de calidad, atrayendo a una base de clientes leales y en constante expansión. Sin embargo, iniciar y administrar una tienda de electrónicos no está exento de desafíos, además de la competencia en el mercado. También se deben de considerar factores como el inventario, los costos de adquisición de productos y la gestión de operaciones diarias. Mantenerse al tanto de las últimas tendencias y ofrecer productos innovadores es crucial para destacar entre la multitud. Además, contar con un personal capacitado y brindar un excelente servicio al cliente ayudará a construir una reputación sólida en la industria. Emprender una tienda de electrónicos implica enfrentar una serie de desafíos, pero con planificación adecuada y una visión clara del objetivo, es posible convertir esta pasión en un negocio exitoso y gratificante. Séptima idea de negocio en nuestra serie de cómo crear mi propia empresa. Al igual que los videos anteriores, me gustaría compartir una descripción sobre este emprendimiento. La idea de negocio consiste en emprender una tienda de electrónicos, enfocada en ofrecer una amplia variedad de dispositivos electrónicos y accesorios de alta calidad. Nuestro objetivo es satisfacer las necesidades y deseos de los clientes, brindándole productos innovadores y de última generación. Nos destacamos por mantenernos al tanto de las últimas tendencias tecnológicas, asegurándonos de contar con un inventario actualizado y diverso. Nuestra tienda se caracteriza por ofrecer un excelente servicio al cliente, brindando asesoramiento personalizado y apoyo técnico. Además, nos esforzamos por crear una experiencia de compra agradable, con un ambiente acogedor y amigable para los clientes. Valoramos la relación a largo plazo con nuestros clientes, por lo que nos enfocamos en construir una reputación sólida basada en la confianza y la satisfacción. Al emprender esta tienda de electrónicos, estamos comprometidos a superar los desafíos del mercado, manteniendo la competitividad y adaptándonos a los cambios tecnológicos, buscamos convertir nuestra pasión por la tecnología en un negocio exitoso y gratificante, brindando a nuestros clientes productos de calidad y una experiencia de compra única. Como te habrás dado cuenta, esta descripción no solo es una tienda de electrónicos cualquiera. Me estoy refiriendo a que muestran los productos y ya. Lo que dice esta descripción es que es importante estar al pendiente de las necesidades de los usuarios, de los clientes, qué es lo que están buscando y proporcionarles sobre todo esa asesoría técnica. Van a surgir muchas dudas. Existen personas que tienen un amplio conocimiento en la tecnología. Sin embargo, también hay personas que desconocen eso. La tecnología va evolucionando con el paso del tiempo y no todos se actualizan. Por eso es importante que tengas a técnicos que expliquen esas características técnicas, sobre todo de los productos, las diferencias, las comparativas, los precios, marcas, para poder dar el mejor servicio al cliente. Otra de las cosas, es importante estar en constante evolución. Actualizarte en conocimiento. Actualizarte en las tendencias. Actualizar tu stock. No puedes quedarte con la misma tecnología de hace 15 años, 10 años, porque la tecnología está en constante evolución. En realidad son muchas características en las que tienes que prestar atención. Pero yo te diré, algunas para poder emprender una tienda de electrónicos. Para poder emprender una tienda de electrónicos, vas a requerir una serie de materiales y recursos. Por eso, te enlisté algunos de los principales. Vamos a comenzar con un espacio físico. Es necesario contar con un local o un espacio adecuado para poder exhibir los productos y almacenarlos. Este espacio tiene que ser seguro, limpio y, sobre todo, bien organizado, con estanterías o vitrinas para poder mostrar los dispositivos y accesorios. Es importante tener un inventario de productos. Vas a tener que adquirir un inventario inicial de dispositivos electrónicos y accesorios. Esto puede incluir teléfonos móviles, tablets, computadoras, auriculares, cargadores, cables, entre otros. Es importante tener una variedad de marcas y modelos para poder satisfacer las diferentes preferencias de los clientes. Otra de las cosas que podrías requerir es un mobiliario y exhibidores para poder mostrar tus productos de manera atractiva. Estos pueden incluir estanterías, vitrinas, mesas de exhibición y mostradores de atención al cliente. Es importante elegir un mobiliario que sea funcional y, sobre todo, acorde con la imagen de la tienda. También será necesario contar con equipos y herramientas para el funcionamiento de la tienda. Esto podría incluir computadoras, impresoras, escáneres de código de barras, cajas registradoras o sistemas de punto de venta. Todo esto para poder realizar transacciones y llevar un control de inventario. Si en tu negocio tienes pensado incluir servicios de envío, es importante contar con material de empaque, como cajas, etiquetas de envío, relleno protector, burbujas y cintas adhesivas. Esto es para poder garantizar que los productos lleguen en óptimas condiciones a los clientes. Para dar a conocer a la tienda y promocionar los productos, se requerirá material promocional, como folletos, tarjetas de visita, letreros, banners, publicidad en línea. También puedes considerar la creación de crear una página web o bien perfiles en redes sociales para poder ampliar el alcance de tu tienda. Es muy importante tener en cuenta que estos son algunos de los materiales básicos necesarios para emprender una tienda de electrónicos. Los requisitos pueden variar según el tamaño y el alcance de tu negocio, así como las estrategias específicas que vayas a utilizar. ¿Cuáles herramientas son las que vas a requerir? Para poder emprender tu negocio de tienda de electrónicos, vas a requerir algunas herramientas clave. Por ese motivo te voy a mencionar algunas de las principales. Como ya lo mencionamos, será necesario contar con computadoras, tanto para la gestión interna del negocio como para poder brindar servicio al cliente, para revisar los inventarios, por ejemplo. Pero para ello vas a requerir un software de gestión de inventario, punto de venta y contabilidad para poder llevar un control adecuado de todas y cada una de las operaciones y transacciones. Para ello vas a requerir una conexión a internet confiable, es fundamental para realizar investigaciones de mercado, comunicarte con proveedores, procesar pedidos en línea y mantenerte actualizado con las últimas tendencias tecnológicas. Además vas a poder analizar también los precios de la competencia. Si tienes pensado ofrecer servicios de reparación y soporte técnico, es muy importante utilizar herramientas específicas como destornilladores, alicates, soldadores, estaciones de calor, multímetros y kits de herramientas para poder abrir los dispositivos electrónicos. El equipo de visualización es importante. Para poder exhibir y demostrar los productos de manera efectiva vas a requerir televisores, monitores, proyectores u otros dispositivos de visualización. Esto te ayudará a los clientes a tener una experiencia interactiva y atractiva al explorar las características y funciones de los dispositivos electrónicos. ¿Cómo vas a comprar un dispositivo electrónico sin haberlo probado antes? Piensa en ello. Otra de las cosas para poder promocionar tu tienda y llegar a un público más amplio son las herramientas de marketing en línea. Como plataformas de redes sociales, herramientas de análisis de tráfico web, servicios de correo electrónico, software de diseño gráfico para poder crear un contenido atractivo. Aunque también podrías contratar el servicio de diseño gráfico o de gestión de redes sociales o de SEO, diseño web. Todo depende de ti. El equipo de seguridad es una de las herramientas clave. Es importante contar con sistemas de seguridad como cámaras de vigilancia, alarmas y cerraduras de seguridad para poder proteger tus productos y el local sobre todo de posibles robos o daños. El equipo de seguridad como tal no te ayuda a prevenir un robo. Sin embargo, te ayuda a poder evidenciar los hechos. Piénsalo. Considera que el equipo que estás manejando dentro de tu tienda de electrónicos tiene un valor muy importante. Estas son algunas de las herramientas necesarias para poder emprender una tienda de electrónicos. Por eso es muy importante evaluar las necesidades específicas del negocio para poder adquirir las herramientas adecuadas para brindar un servicio eficiente y de calidad a los clientes. Viene una de las preguntas muy importantes en los negocios. La inversión. ¿Cuánto es lo que necesitas para poder abrir una tienda de electrónicos? La inversión necesaria de una tienda de electrónicos puede variar según varios factores como el tamaño del negocio, la ubicación, el inventario inicial, las estrategias de marketing si es que las vas a implementar. Sin embargo, te voy a mencionar a continuación algunos de los aspectos clave que requieren una inversión. Vamos a comenzar con el local o espacio de alquiler. La renta o adquisición de un local comercial es uno de los mayores costos iniciales. El equipo dependerá mucho de la ubicación y el tamaño del espacio. Debería de ser acorde a tu inventario. Si es pequeño, no vas a requerir gran tamaño. Sin embargo, si vas a meter muchos productos, pues vas a requerir un espacio más amplio. Otra de las cosas que ya mencioné como tal es el inventario de los productos. Es necesario invertir en la adquisición de un inventario inicial con dispositivos electrónicos y accesorios. Este costo va a variar según la cantidad y la variedad de productos que desees ofrecer. Otro más, el mobiliario y los exhibidores. Vas a requerir una inversión en mobiliario y exhibidores adecuados para mostrar los productos de manera atractiva y, sobre todo, funcional. Otra de las cosas que requiere inversión. El equipamiento y las herramientas. La compra de computadoras. El software, como ya lo mencionamos. Las herramientas de reparación, si es que vas a meter servicio técnico en tu tienda de electrónicos. Soporte técnico. Otra de las cosas son los sistemas de seguridad, que ya mencionamos anteriormente. Y otros equipos necesarios también van a requerir un costo importante. Lo que te mencioné. Marketing y publicidad. Es necesario destinar una parte del presupuesto para estrategias de marketing y publicidad. Así es como en la actualidad se dan a conocer los negocios. Tanto en línea como fuera de línea. Para poder promocionar la tienda, claro. Y para poder atraer a clientes. Finalmente, considera los gastos operativos. Algunos gastos operativos son los servicios públicos, los seguros, el salario del personal, las licencias, los permisos comerciales, los costos de transportación, entre otros. Por eso es muy importante realizar un análisis detallado de los costos involucrados y elaborar un plan financiero sólido para determinar la inversión necesaria. Es muy recomendable contar con un margen adicional para imprevistos y situaciones inesperadas que puedan surgir durante los primeros meses de operación. Casi en todos los negocios pasa. A continuación, viene una de las preguntas muy importantes en un negocio. ¿A quién le voy a vender? ¿Quién es mi mercado objetivo? Bueno, el mercado objetivo de una tienda de electrónicos abarca una amplia variedad de personas que tienen interés en adquirir dispositivos electrónicos y accesorios. Yo te voy a enlistar algunos de los segmentos clave de este mercado. Vamos a comenzar con los consumidores tecnológicos. Este segmento se compone por personas que son entusiastas de la tecnología y están en constante búsqueda de los últimos dispositivos electrónicos. Pueden ser los geeks. Son personas que están al tanto de las novedades tecnológicas y buscan productos de alta gama y rendimiento. Existen muchos que buscan tener la tecnología de punta, la más nueva, la más actual y están dispuestos a comprarlo en cuanto sale o incluso en preventa. Los siguientes son los profesionales y los empresarios. Este mercado objetivo incluye a profesionales de diversos sectores y empresarios que necesitan dispositivos electrónicos para su trabajo diario. Pueden buscar computadoras portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes con funciones específicas para poder aumentar su productividad. Tercer segmento del mercado objetivo son los gamers, amantes de los videojuegos. Son personas que constituyen otro segmento importante del mercado. Buscan consolas de videojuegos, computadoras de alto rendimiento y accesorios relacionados como auriculares o teclados especializados. Tecnología gamer es algo que en la actualidad ha ido en constante evolución y es un mercado al que se están enfocando mucho. Seguimos con los estudiantes. Los estudiantes también representan un mercado objetivo significativo. Requieren dispositivos electrónicos para continuar con su educación. En la actualidad ya es una necesidad contar con computadoras portátiles, tabletas y accesorios relacionados. Finalmente tenemos a los usuarios casuales. Un grupo que incluye a personas que buscan dispositivos electrónicos para su uso personal como teléfonos móviles, reproductores de música, altavoces portátiles y otros dispositivos que mejoren su estilo de vida. Es muy importante adaptar la oferta de productos y servicios de la tienda para satisfacer las necesidades y preferencias de estos diferentes segmentos. Tienes que comprender el comportamiento del consumidor y analizar las tendencias del mercado para poder dirigir las estrategias de marketing y brindar una experiencia de compra personalizada y satisfactoria a cada segmento del mercado objetivo. Otra de las preguntas al momento de emprender un negocio es ¿Cómo voy a distribuir mi producto? ¿Cómo voy a ofrecer mis servicios de reparación de dispositivos electrónicos en caso de incorporarlos? Puede llevarse a cabo de diferentes canales. A continuación te voy a describir algunas de las formas más comunes de distribución. Comencemos con la tienda física. La tienda física es el canal de distribución más tradicional, pero no es el único. Los clientes visitan el local para explorar y adquirir los productos directamente. Es importante crear un ambiente atractivo y cómodo para brindar una experiencia de compra positiva. La segunda forma de distribución es la tienda en línea. La venta en línea se ha vuelto cada vez más popular. A través de una página web o una plataforma de comercio electrónico, los clientes pueden explorar y comprar los productos desde la comodidad de sus hogares. Basta con tener un dispositivo con acceso a internet y que tu página web o tu e-commerce esté optimizado de la mejor forma. Pero para ello es importante contar con un sitio web seguro, intuitivo y con opciones de pago confiables. Tercera forma de distribución, la venta a través de terceros. Puedes establecer acuerdos con minoristas o distribuidores para vender productos de la tienda en sus establecimientos. Esto te va a permitir llegar a un público más amplio y aprovechar la infraestructura de distribución existente. Siguiente forma de distribución. Tener un servicio de envío a domicilio es una forma conveniente de distribuir los productos. Los clientes pueden realizar sus compras en la tienda física o en línea y recibirlos en la comodidad de sus hogares. Por ese motivo, es muy importante contar con un sistema eficiente de gestión de envíos y colaborar con servicios de mensajería confiables. Finalmente, tenemos las alianzas estratégicas. Establecer alianzas con otros negocios complementarios puede ayudar a ampliar la distribución de tus productos. Por ejemplo, puede realizar acuerdos con tiendas de telefonía móvil, proveedores de servicios o empresas de reparación de dispositivos electrónicos para poder promocionar y vender los productos en sus establecimientos. El objetivo de todo esto es seleccionar las formas de distribución adecuadas según las características del negocio y las preferencias del público objetivo. La combinación de diferentes canales te va a permitir llegar a un público más amplio y maximizar tus oportunidades de venta. Para concluir este video, me gustaría compartirte algunos consejos para poder emprender tu tienda de electrónicos. Yo sé, es muy emocionante, pero requieres de una planificación y un enfoque. Mi consejo para aquellos que desean embarcarse en esta aventura es comenzar por investigar a fondo el mercado y sobre todo identificar un nicho específico. En este video te hablé acerca de los gamers, que en la actualidad ya las empresas están desarrollando productos enfocados a ese tipo de público, los amantes de los videojuegos. No solo se trata de vender productos, también tienes que brindar una propuesta de valor única que se destaque entre la competencia. Brinda la asesoría de los dispositivos, resuelve dudas, quejas, toma en cuenta las sugerencias y opiniones. Intenta tener tecnología de vanguardia, la última, la más nueva, la actual. Además, es importante estar al tanto de las últimas tendencias y tecnologías emergentes. Recuerda que el mercado de electrónicos es dinámico y está cambiando constantemente. Por ese motivo, tienes que mantener una relación sólida con los proveedores, ofrecer un servicio al cliente excepcional y contar con un equipo capacitado. Todo ello son elementos claves para el éxito. Dentro de tu equipo, ten a personas que conozcan cada uno de los equipos, dispositivos que estás ofreciendo en tu tienda. Tienen que sentir esa pasión por la tecnología y tener dedicación para adaptarse a las demandas del mercado. Todo esto es fundamental para poder emprender una tienda de electrónicos exitosa. No te limites. Muchas gracias por llegar hasta acá. Si te ha gustado el video, no olvides compartirlo con otras personas. Nos vemos. Muchas gracias. Suscríbete al canal. Activa las notificaciones. Hasta la próxima.